Bien, tenemos el grupo artístico institucional de Gaitas y Zamboras de la Universidad de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, que está dirigido por Gabriel Corredosa. Cerveza bien fría, cerveza sin igual y siempre igual, lo mismo que el agua y la gasgosa, aquí a la parte izquierda del escenario. Entonces, el grupo de Gaitas y Zamboras de la Universidad Nacional de Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!